David Romero El motor lúdico de un cañón entre el sueño en la fría madrugada Una fila de sombras de odio apuntan en la fría madrugada Banderas de luto anuncia la muerte en la fría madrugada En la fría madrugada En la fría risó la madrugada Alumbra la luna de azafrán y plata en la fría madrugada Envinas de metálogos en su piel en la fría madrugada Sainas de plomo cruzan su cuerpo en la fría madrugada Levanta la mirada ante el vacío en la fría madrugada Mananciantes dos a dos a su pecho en la fría madrugada León de jardín en sus ojos en la fría madrugada Limones de flor en su último aliento en la fría madrugada La oscura gacha caricia su pelo en la fría madrugada En la fría madrugada En la fría y sola madrugada Las raíces del olivar su lecho en la fría madrugada Un mar de cala ahoga su sonrisa en la fría madrugada La arena sobre el cuerpo su mortaja en la fría madrugada En la fría madrugada En la fría y sola madrugada Hay una teoría etimológica Que defiende que lo humano, el ser humano Surge de una palabra latina Que significa tierra Es la palabra humus Quienes defienden esa teoría Dicen que lo que diferencia al ser humano frente a otros animales Es la necesidad de entender a nuestros muertos Un entierro digno Acercarlo a la tierra y saber dónde está Para poder Cada vez que lo necesitamos acercarnos Esa idea En la que Se podría Digamos Llevar hoy A la memoria histórica La necesidad de De que nuestros muertos Tengan un sitio concreto Y no como ocurre muchas veces Que ni siquiera sabemos dónde están Me gustaría leer un poema Que Está en bruto Porque Es una idea que escribí Y como siempre Dado lo desastre que soy Los poemas se quedan guardados en un papel Y a veces no termino de De pulirlo Lo voy a leer tal cual Como cada primero de noviembre Hunde sus piernas en la fría alfombra Que la madrugada extiende en el campo Cubriendo de gel y la escarcha Las violetas que brotan Como cada primero de noviembre Con un manojo de pequeñas flores Que recoge de sus propias macetas Y adorna con mucho cuidado Con una cinta de hoja Como cada primero de noviembre Las huellas de sus pisadas señalan La dirección opuesta al cementerio Allí donde los huesos duermen Donde la muerte aflora Como cada primero de noviembre Luto y desdicia Esconden el abrigo Aunque las lágrimas siempre aparecen Al pisar la tienda que cubre El dolor de una fosa Como cada primero de noviembre La vida y la muerte se encuentran El recuerdo y el olvido se unen El amor que un día se siente Al otro se transforma Como cada primero de noviembre Un incesante martillo golpea Dando forma a la imagen de sus otros Ensangrentado en el camino Donde hoy yace su sombra Y volviendo a la noche Una de esas cientos de noces Con la que se cubrió esta tierra El poema dice Llueve Y un cielo de estaño Cae encima de la casa El odio llama a la puerta Detrás Una luz desnuda Se ahoga el lamento Llueve Y las gotas de agua Golpean sin resistencia En las almas desafiantes Y en los cuerpos destrozados Llenos de plomo y dolor Llueve Y el aire se ervea Gol de las calles vacías Y ríos de negra lluvia Boldan las huellas marcadas Sobre la tierra con sangre Gracias Aplausos 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 Aplausos